Hermanos queridos, hoy celebramos esta liturgia en este Domingo de Ramos, la memoria de lo que hemos vivido durante muchos años en este domingo, con nuestras procesiones, con los ramos, con los cantos, con la alegría de entrar en esta semana de bodas, en esta fiesta que empieza hoy con el Señor que toma posesión de Jerusalén, que se une a nosotros, su esposa. Pero llevamos una experiencia muy fuerte para poder vivir hoy mismo esta liturgia completamente entregados a quien se va a entregar hoy a nosotros. Él se va a entregar completamente, totalmente a nosotros. Él se va a dar totalmente. Hoy el Señor, este año, ha dicho así. Y así será. Y así se entregará y así será presente en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de cada una de nuestras comunidades. Toda la liturgia, toda la vida de la iglesia, todo el camino, todo es para que nosotros podamos encontrarnos con Él y no dudar de su amor. Y unirnos a Él. Y dejar que Él viva en nosotros, que sea Él nuestra vida. Todo lo demás es adorno. Nosotros estamos llamados a Él. Y esto el Señor no lo rechaza. Se va a dar a nosotros. Los ramos, las palmas, son imagen de la cruz, los que tenían los mártires, el símbolo del martirio. Entonces, ya tenemos en nuestra mano, en nuestro corazón, en nuestra carne, la cruz de Cristo. Ya la tenemos. Esta que estás viviendo tú hoy. Esta el Señor va a bendecir. En esta forma muy especial, con esta vida nuestra que tenemos hoy. Con lo que estamos viviendo en este momento mismo. Lo que estamos viviendo. Esto va a bendecir el Señor. Esto vamos a recibir. Recibe la palma de la victoria. El ramo de la victoria. Que este ramo, que este signo, te lleve a la vida eterna. Que esto que estás viviendo tú hoy, me lleve a la vida eterna. Sea la columna, la columna de mi vida. La roca de mi vida. La cruz. Hermanos, el Señor viene humilde, manso, sobre este asno, sobre este burrito. Esto, hoy, en este tiempo, a donde tú más estás humillado. Esto es el burrito. Este es el asno. Esto es el pollito donde el Señor quiere entrar. Quiere utilizar para entrar en tu vida. En tu ciudad, en tu familia. ¿Qué es lo que te humilla hoy? ¿Qué es lo que te hace sufrir hoy? ¿Qué es lo que te angustia hoy? ¿Qué es lo que te quita el respiro hoy? ¿Qué es? ¿Qué es que te ateriza? ¿Qué es lo que te aterroriza? ¿Qué es? ¿Qué es? Allí está Dios Cristo. Esto quiere Cristo. Esto quiere Cristo. No quiere más. No quiere, si quieres, ni tu oración. Nosotros rezamos porque no podemos más. Él sabe ya antes que nosotros rezamos lo que necesitamos. Por eso, en este tiempo, quizás, la oración ni sale de nuestro corazón. Una oración normal, corriente. Quizás solamente lágrimas, angustias. No sé. Lo importante es estar delante de Él. Así como somos hoy. Así como somos. Él quiere esto. Quiere tu debilidad. Quiere tu pobreza. Quiere tu humillación. Quiere lo que hasta hoy la historia ha hecho contigo. Y este acontecimiento, que es un poquito como un resumen fuerte de toda nuestra vida, en nuestra historia, es lo que el Señor quiere para ti y para mí. Para poder montar sobre esto y entrar dentro de nuestra vida y apoderarse en nuestra vida y cumplir lo que veremos. La pasión. Su pasión. Su compasión de amor con nosotros. Ahora la homilía. Hermanos queridos, en el oficio de lecturas, el Salmo de hoy, que es una alabanza maravillosa al Dios creador que ha dado la vida y que provee para todos los hombres, para la naturaleza. En este Salmo maravilloso, dice una cosa que pienso que ayuda mucho, me ha ayudado mucho a mí, ayuda mucho a todos nosotros, frente a esta palabra maravillosa de la pasión de Dios para todos nosotros. La pasión de amor. La pasión, la compasión. Dice la pasión. ¿Qué es la pasión? Padecer el amor infinito de Dios que ha exigido el sufrimiento de su Hijo. No hay amor sin sufrimiento, porque nosotros conocemos el sufrimiento. El sufrimiento debido al pecado. El sufrimiento debido a las consecuencias de nuestros pecados. Decía el Salmo que Dios, en la creación, y luego, después del diluvio, ha puesto un límite. Un límite. Una barrera a las aguas. A las grandes aguas, para que no vuelvan a cubrir la tierra. A acabar con toda la tierra. Con toda la vida. Este límite, esta barrera, la hemos podido ver escuchando la pasión. Este límite a las aguas de la muerte. Este límite es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Es Jesucristo crucificado. Es Jesucristo que ha cogido sobre sí todo el mal. Pero no es un cuento. Es algo muy, muy serio. ¿Cuántas veces hemos experimentado esto en nuestra vida? ¿Cuántas veces hemos experimentado llegar hasta un milímetro de la tumba? De la muerte, la muerte verdadera, que se acabe ya con nuestro matrimonio. Que se acabe ya con todo lo que somos nosotros. Con mi presbiterado. ¿Cuántas veces hasta hemos jugado con esto? Esta murmuración, esta envidia, este insulto, estas palabras inútiles que hemos dicho. Estas calumnias, estos pecados de lucuria. ¿Cuántas veces hemos tirado a la basura todo lo que hemos recibido, todas las gracias? ¿Cuántas veces nos hemos ido como el hijo pródigo, dejando casa de Padre y Dios a un lado? ¿Cuántas veces? ¿Y por qué hoy estamos aquí? ¿Por qué hoy podemos otra vez escuchar esta palabra? Porque Cristo se ha puesto allí como una vida. Se ha puesto allí a mí, a mí, a mí. Lo que tiene que llegar a Antonello, a mí, a mí. Contemplamos la cruz. Contemplamos esta pasión. Tomámosla otra vez. Hoy, mañana, a trozos. Escrutámoslas, no sé. Y veremos toda nuestra vida. Y podemos poner al lado de cada momento de esta pasión, una fecha, dos fechas, dos fechas, cuatro fechas, diez fechas, y hora. Y también la hora podríamos escribir cuando se ha cumplido en nuestra vida. Él, en el Gethsemane, y luego allí en la cruz, cuando le dijeron, baja de la cruz. Ahora tienes que bajar de la cruz. Ahora todos nuestros pecados son estos. Mi pecado, mis pecados, siempre han sido esto. Bajar de la cruz. Es decir, salir de la realidad. Salir de la voluntad de Dios. Rechazar el cáliz. Porque no quería, no podía sufrir aquello que en aquel momento se presentaba. Aquella renuncia. No podía. Me sentía insultado. Me sentía una injusticia. ¿Por qué? ¿Por qué no poder? ¿Por qué no tomar? ¿Por qué no tocar? ¿Por qué no coger? ¿Por qué no decir? ¿Por qué no decidir? ¿Por qué no ser? No ser, no ser. Y Cristo allí, escuchando hasta el fondo de su alma, este insulto, el más terrible, el más terrible. Eres hijo de Dios. Has salvado, ¿no? Hemos visto tu poder. Entonces, ahora tienes que hacerlo. Ahora. Ahora. Y te creemos. Ahora baja de la cruz. No dice el Salmo que el Señor protege. ¿Cuántas veces en este tiempo tan difícil, con tantos lutos, con tanta precariedad, con todo lo que estamos viviendo, que es inútil repetir, y no sabemos si va a afectar a nosotros, eh? Y podemos morir. Decía Kiko, muchos hermanos irán al cielo en este tiempo. Y el miedo, el miedo, el miedo que nos sale profundo, de sufrir, de morir, o por nuestros amados, por nuestros queridos, por los hermanos. Entonces, ¿cuántas veces al salmodear, al rezar, dice el Señor viene a su auxilio, el Señor protege, el Señor salva? Y dice, ¿dónde está? Estas voces satánicas que retumban dentro de nosotros, nos hacen pecar, nos hacen entrar en la angustia, en la duda. Hoy, por esto, pero ayer fue por otra cosa. Y hemos pecado. Sí, hemos pecado. Hemos bajado de la cruz. Y el agua ha venido. Pero, pero, ¿cómo es posible que hoy, todavía, podemos escuchar esta palabra? Y podemos ponernos de rodillas delante de Cristo y decir, ven Jesús, sálvame. ¿Cómo es posible que todavía hoy estamos dentro de esta paciencia infinita de Dios? Este amor inmenso, inmenso. Estamos viendo lo que somos, ¿verdad? Lo hemos visto durante tantos años. Y en este momento, que todo nos está quitando, sale solamente el hueso, ¿no? Cuando tú le cortas. Quita, 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 quita carne, quita carne, quita carne, quita carne. ¿Qué, qué, qué, qué le da? En mí, mi debilidad, mi cobardía, mi inutilidad. Lo digo sinceramente, y no por juzgarme. Pero es verdad, yo me veo frágil, total. Y tú, este, es amado por Cristo. Por este hombre, Cristo ha dado la vida. Su sangre, sí, ha venido sobre nosotros. ¿Por qué no ha contestado, diciendo, bueno, bajo de la cruz. Así os hago ver quién es el Hijo de Dios. Un Hijo de Dios que bajara de la cruz, no sería un Hijo de Dios. Sería un hombre más, que huye, como los discípulos han huido. Como tú y yo hemos huido. Y quizás estamos huyendo ahora. Abandonando a Cristo. Abandonando la situación, la realidad. Durmiendo en el Gesemaní. A Cristo solo, ha cogido todo lo que iba por nosotros. Todo lo que ha ocurrido a Él, iba por nosotros. Y Cristo allí, como una barrera, como una muralla. Allí, allí, los golpes, los esputos, escupidos, los azotes, todo, los insultos, el rechazo. Todo lo que iba, que iba justamente a nosotros, ha llegado a Él. Ha llegado a su cuerpo, a su carne, a su cabeza, allí. Y esta agua de la muerte, no llega a nosotros. Esta agua de la muerte, hoy, no llega a nosotros. Cómo el Señor se revela todopoderoso. Cómo el Señor se está revelando en este momento tan difícil, en esta aridez, en esta pobreza. ¿Cómo? Con que el agua de la muerte, no te cubra. La muerte espiritual, la muerte espiritual. No hablo ya de la muerte física. La muerte profunda. La muerte profunda de tu ser. No, no. Dios no va a tentar a nadie. No va a hacer nada en tu vida que tú no puedas. Porque Cristo, Cristo, ha cogido todo lo que tú no puedes. Todo lo que está ocurriendo hoy, en el mundo, Cristo, lo ha cogido en su carne. En su carne. Todo lo que está ocurriendo. El virus y todas las consecuencias. Todo en su carne. Lo hemos leído, lo hemos proclamado. Dice, el cantar de los cantares. El amor, el amor es una llama, una llama infinita, una llama impresionante del Señor, su celo para ti. Y las grandes aguas no pueden, no pueden apagar este amor. Vamos a hacer esta experiencia este año. Como un sello que nadie podrá nunca jamás borrar de nuestro corazón. Nunca jamás nadie podrá cancelar el fuego del amor de Cristo a ti. Así como tú eres, ninguna agua podrá nunca jamás apagarlo. El Señor nos está revelando este amor en este tiempo. Este amor que baja con nosotros a la angustia, al dolor, al miedo, sin juzgarnos. Estando con nosotros, dentro de nosotros, para nosotros, para hablar al fondo, del fondo de nuestro corazón. Y sellar allí, con un sello a fuego y eterno, su amor. Como todas las profecías de los profetas. Señor, sellaré, sigilaré, pondré mi ley, mi amor dentro de su corazón. Y si tú y yo estamos seguros, es seguro, seguro de su amor, nada podrá destruir. Ninguna agua, por cuanto terribles, por cuanto aterrorizantes. Nada, nada nos puede destruir. Porque la seguridad, la certeza de este amor, sellada por Cristo, que ha entregado todo sí mismo para ti y para mí, y que celebraremos, resuelto, vivo, hoy, aquí, para nosotros, este Cristo, dentro de ti y de mí, nos hace pasar dentro de todas las tempestras, dentro de toda la precariedad. Aunque pasara en una noche oscura, no tengo miedo porque tú eres conmigo. Y si tú estás conmigo, nada, nada, me falta. Me falta todo, no me falta nada, porque tengo a ti. Que el Señor nos dé a esta gracia en este tiempo. Rezamos esto por nosotros y por todas las personas que tenemos al lado, por nuestras comunidades, por nuestros hermanos.